Miren amistades, nada más para que vean cómo está la situación, estamos en tiempos bien difíciles, hoy es 17 de febrero del 2022, ya pasa de las 3 de la madrugada, le llamamos a la ambulancia porque mi hijo Yomatan se sentía mal, se siente pues mal, tiene una fiebre altísima, una fiebre súper alta, el corazón, su palpitar está exagerado y qué creen, no sé lo que irán llevar y nos están exigiendo un ID, cómo ven, miren, vine a traer la cartera para enseñarles un ID de mi hijo, porque si no, no se lo llevan, un momento, can you put the ID in the bed, yes I can, thank you so much, Jonathan, me llamas, te amo, Dios te bendiga mi rey, cómo te sientes, me llamas, mi jurólogo, que llegues, eh, I love you, God bless you, thank you so much, bye, amistades, este, no se lo querían llevar, un montón de problemas para que se lo llevara, que mejor llamara Yomatan a su médico, mañana, para que le hicieran una prueba de sangre, que no, que no, que no, este, que mejor una prueba de sangre y mañana llama a tu médico, para que te hagan una prueba de sangre, le dice Yomatan, pero es que me siento muy mal, mira, mi corazón está bien alto, mi palpitar está altísimo, tengo la fiebre bien alta, siento que tengo una infección en la orina, tengo la fiebre altísima, mi corazón está palpitando bien fuerte, este, me duele mucho mi cuerpo, mira, mi cabeza me duele, y le dice, le dice el, el paramédico, por qué no te quedas mejor aquí en tu casa, dice y mañana, este, llama a tu médico y que te saquen una muestra de sangre, le dice Yomatan, pero es que me siento bien mal, me siento bien mal para hasta que amanezca, y mi corazón está palpitando fuertísimo, estaba ciento, ya al último, el palpitar del corazón estaba ciento cuarenta y dos, me parece, ciento cuarenta y tantos el palpitar del corazón, ¿ustedes creen amistades? Y el corazón palpitando rapidísimo, fuertísimo, a ciento cuarenta y tanto, y aparte de eso, este, la fiebre altísima, hasta tiembli, 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 y amistades, y no se lo querían llevar, y exigiendome un ID, y les digo, ahorita se las traigo, pues por qué mejor, este, no llaman al médico, y que mañana le saquen una, una prueba de sangre, pero cómo me voy a esperar hasta mañana, que no ves a mi hijo la situación en que está, y créanme que yo nunca había visto unos, este, bomberos, o sea, unos, digo, bomberos, esos de la ambulancia, que exigirán un ID, nunca, nunca había visto, le digo, mira, mi hijo es nacido aquí, gracias a Dios en este país, él es ciudadano de los Estados Unidos, eran dos jovencitos los que vivían en esta ambulancia, no quiero ser malagradecida, pero sentí que eran medio racistas, bueno, no es la primera vez que nos encontramos con gente así, pues yo me quedo triste, ya me voy a tratar de dormir, que dormir, que voy a dormir, voy a esperar, este, a ver si Jonathan se comunica conmigo, y va a ser una noche, como dicen que me lo voy a echar en vela, miren, está lloviendo, amistades, miren, qué bonita noche, dicen que al rato va a empezar una fuerte tormenta de nieve, y me decía Jonathan, mami, y si me, antes de, antes de que Jonathan se sintiera tan mal, me estaba diciendo, dice, mami, ay, me, se quedó la puerta cerrada, qué bueno que traigo la llave, me estaba diciendo Jonathan, dice, mami, este, me siento superman, pero si quieres me cero para mañana, cómo te vas a esperar para hasta mañana Jonathan, para que la situación se empeore, ay, amistades, pues me quedo aquí en mi hogar, miren, así, siento una tristeza cuando se llevan a Jonathan, y que veo su cuarto así, solo, su cama, este, todas sus cosas del hospital, siento una tristeza tan grande, cuando apago esta máquina, pues ya te voy a apagar, para qué vas a estar prendida así, es la que ayuda yo a trasladar el oxígeno para que respire, la otra máquina, que va aquí, se la llevaron al hospital, porque dicen que por la pandemia están escasos de máquinas de oxígeno, una situación muy triste, amistades, que mi hijo dura más en el hospital que en la casa, cuando yo a las personas les platico eso, como que no me la creen, piensan que es un invento, que es mentira, pero pues por qué va, por qué va uno a mentir de esa forma, verdad, por qué va uno a mentir de esa forma, ni que fueran cosas tan, como dicen, tan bonitas, verdad, para mentir uno de esa forma, pues amistades los quiero en el amor de Cristo, Dios me los bendiga, voy a tratar a ver si puedo, este, dormir un ratito, ahorita no, ahorita no me voy a dormir, voy a esperar a ver qué onda con Jonathan, a ver si lo hospitalizan, a ver a qué hospital lo llevan, yo les pedí de favor que lo llevaran al centro Dupesh, este es un buen hospital, parece que sí, parece que sí lo iban a llevar a ese hospital, gracias a Dios, y pues así está la situación, amistades, los quiero en el amor de Cristo, hasta luego, y bye.